Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como este en mi título Hoy vamos con una de mis secciones favoritas del canal, si no la que más Las 10 últimas camisetas, en este caso, del Atlético de Madrid Ya sabéis que este es el tercer episodio de la serie que hemos hecho Vosotros en la última, que fue la del FC Barcelona, que os dejo por aquí Disteis muchísimo apoyo en visitas, en like, en suscripciones Por eso esta serie va a ser cada dos semanas Hoy traigo el Atlético de Madrid, dentro de 15 días, mucho me pedisteis La de Chivas de Guadalajara y la traeremos las 10 últimas Así que en comentarios ya me podéis dejar equipos para que yo los vea Y coja ideas para los siguientes vídeos Y pues bueno, pues así crezcamos todos un poquito Ya sabéis que puedes dejar también un like, que te puedes suscribir Y contéstame una pregunta que te voy a dejar Si en el Madrid y en el Barça ya pregunté en qué año se fundaron Pues ahora toca preguntar en qué año se fundó el Atlético de Madrid Me lo dejas aquí abajo en los comentarios y ahora sin más, comenzamos Bueno, es verdad que las camisetas del Atlético de Madrid son siempre bastante similares Siempre con las franjas rojas y blancas Y en estos 10 años no vamos a ver una evolución tan radical como vimos en el Barcelona Que en el Barcelona sí que había distintos estilos Sino que siguen más la línea clásica del Real Madrid Entonces bueno, tampoco vais a ver mucho cambio de las camisetas Pero bueno, al final del vídeo me mojaré y diré cuáles son mis favoritas Y las que menos me gustan también lo iré diciendo a lo largo del vídeo Así que ponedos cómodos y a disfrutar Y empezamos por la temporada 2010-2011 Ya estáis viendo las camisetas que sacaron ese año El último año, si no recuerdo mal, que el Atlético de Madrid vistió la publicidad de Kia Todavía con el escudo antiguo, que a mí personalmente me gustaba más Pero esto es a nivel personal, tampoco es que no me parezca muy feo Y la camiseta del Atlético de Madrid, bastante básica A destacar quizá que las pretinas son en rojo Y el cuello ese así como doblado, que creo que este año lo han retomado Solo que en azul, a mí en azul me parece un acierto Esa camiseta en esta serie no la vamos a ver Porque todavía no es de los últimos 10 años, la última década Y esa camiseta no entra, pero el caso Estamos analizando la 10-11, como digo, una camiseta muy clásica del Atlético de Madrid Las mangas sí que también siguen con las rayas típicas, las rojas y blancas Y el Nike lo encontramos en azul, el escudo también está guay O sea, tampoco hubo mucho cambio Y de cara a la siguiente temporada, la temporada 2011-2012 Sí que encontramos un cambio bastante significativo Sobre todo por la publicidad Porque los bastones ya no son los mismos Ahora el bastón principal es el blanco Porque los bastones tienen como un trazado así como en azul Las pretinas ya no son de un solo color, sino que van cambiando El cuello también es bastante distinto Entonces sí que en esta camiseta encontramos un cambio bastante grande Para mí sí que son camisetas que se diferencian bastante Sobre todo porque esta camiseta, como digo, creo que no ha visto publicidad Creo que este año no llegaron a vestir O sí que fue el primer año con Azerbaiyán No lo recuerdo muy bien En el caso es que yo la foto que he encontrado Pues evidentemente no tiene publicidad Y es lo que estamos viendo ahora La verdad es que estas camisetas son bastante básicas, como digo Tampoco que las equipaciones del Atlético de Madrid cambien mucho Así que bueno, aquí están las de los dos primeros años Y ahora pasamos ya a la temporada 12-13 Que a mí personalmente me gusta bastante Así que chicos, ya estamos viendo la temporada 12-13 ¿Por qué me gusta esta equipación? Sobre todo por las pretinas Porque sí que es verdad que son bastante grandes Pero me molan bastante Tampoco traía publicidad esta camiseta Por lo menos la que yo he encontrado En comentarios me podéis decir si me estoy equivocando Si sí que llevaban ya Pero yo personalmente esta camiseta me gusta bastante Es muy muy básica, muy clásica El Nike se conserva también en azulito El cuello a mí ese como en V me gusta bastante Y vuelve el rojo a ser el principal color Con la raya roja en el medio También los bastones blancos Camiseta que tampoco, bueno, pues no cambia mucho Y tampoco podemos destacar mucho más Pasamos al siguiente año, año 13-14 Aquí sí que vemos ya un cambio un poquito más grande El rojo sigue siendo el principal Pero el Nike lo encontramos como con un reborde blanco Que a mí no me gusta Vuelve publicidad en este caso Azerbaiyán Land on Fire Vaya, vaya inglés, eh El cuello este que a mí personalmente no me gusta Me gusta mucho el piquito este azul Pero siempre se suele romper Y creo que no queda bien Y sobre todo en las mangas Las encontramos todas en rojo Menos un bastón ahí blanco En grande A mí esta camiseta personalmente Creo que es la que menos me gusta De todas las que hemos enseñado El cuello como digo Es que dentro de la de Kabi A nivel estético mola Pero luego a nivel práctico Creo que no está muy chulo Y por eso a mí esta camiseta No me termina de convencer Para mí yo creo que De lo poco que llevamos Esta camiseta de 2013 La que llevaba las pretinas azules Bien grandes Es la que más me gusta Y vamos ahora a un camisetón Que yo os adelanto Que es de mis favoritos Estamos en la temporada 14-15 Para ver esta camiseta Del Atlético de Madrid Me flipa Cómo utiliza el azul en el cuello Y en las pretinas Queda muy muy bien El Nike sigue teniendo Ese trazo blanco Que a mí no me gusta mucho La publicidad de Azerbaiyán No es de lo mejor Y luego si veis Tiene como un triángulo Que acaba un poquito más abajo Del medio de la camiseta Se nota ahí como un cambio de color Y bueno pues está También bastante bien No sé si querrá simbolizar El tridente de Neptuno O no sé exactamente Qué quiera hacer Las mangas vuelven a ser rayadas Cosa que a mí me gusta bastante Y como digo Esta equipación Como utiliza también el azul Y el rojo y el blanco Creo que está bastante bastante bien Pasamos ya a la temporada 15-16 Otra camiseta que me gusta mucho Solo que en este caso Creo que abusan demasiado del rojo O sea En las mangas es como demasiado rojo El cuello a mí no me gusta mucho Aunque sí que me gusta La tirita azul Que recorre ese cuello Y luego lo que sí que me gusta mucho Es que las rayas Sean rojas Y tengan también como un pequeño Trazo en blanco Luego vuelvan al rojo ¿Sabes? O sea me entendéis No me sé explicar bien Pero se está viendo la camiseta Y luego lo que no me gusta mucho Es la publicidad de De plus 500 O plus straight online No es de mis favoritas Pero bueno Así es esta camiseta Como digo Bastante bastante top Vamos a pasar ahora A la camiseta que yo llevo puesta Que es esta camiseta De la temporada 2016-2017 Y que analizamos ligeramente En el vídeo de Derbys Donde hablamos De la camiseta Atlético Madrid Y de la del Madrid Las enfrentamos un poquito Así que os recomiendo Que veáis ese vídeo Si no lo habéis visto La que menos me gusta Es justo la que tengo Pero odio ese cuello redondo No me gusta nada Otra vez mucho rojo Con las mangas Es verdad que en el costado Le meten ese tono azul En el cuello también lo encontramos Pero no sé La distribución de los bastones Que el escudo esté Entre mitad de un blanco Y un rojo No me gusta Que el Nike tenga Este reborde en blanco Tampoco me gusta Y las mangas se me quedan Muy muy sosas Por eso yo creo que Esta camiseta sería La que menos me gusta Bueno no No Vamos a pasar a la temporada 17-18 Con diferencia esta La camiseta que menos me gusta Me parece feísima No es porque tenga El nuevo escudo Que como digo A mi personalmente Me gustaba más el antiguo Y sobre todo En esta primera camiseta 17-18 Queda fatal el escudo nuevo También lo meten Entre el blanco y el rojo Y luego meten aquí Como cortes en diagonal Me parece feísimo La publicidad de trade Plus 500 Pero si a mi no me gusta mucho Si que hacen como un rediseño Y mola más Otra vez encontramos Toda la manga en rojo Cosa que a mi personalmente No me gusta mucho Y como digo Para mi esta última camiseta Es la más fea De los 10 últimos años De las camisetas Del Atlético de Madrid Pasamos ya A las dos últimas camisetas Las más actuales Y es la que tiene mejor calidad Las cabines es mejor Estamos ya con la camiseta De la temporada 18-19 Una camiseta bastante innovadora Dentro de lo que es El Atlético de Madrid Por eso yo aplaudo este diseño Por eso que a mi tampoco Me convenza mucho Si que lo aplaudo Aunque es que las mangas en rojo A mi se me terminan De quedar aburridas No me gustan mucho Las pretinas se podría jugar Mucho más con el azul No se El cuello tampoco Me gusta mucho Pero si que me encanta El tamaño de los bastones Vale Sobre todo los que parten Desde arriba del todo Desde el cuello Si que me gusta Luego la publicidad Bueno pues queda un poco rara Y el efecto este así como No se Como cuchillo Como lo podemos definir Como de garra No se Lo que si que me gusta Es que en la parte de abajo Vemos esas garras En azul Y eso que en azul Si que me gusta bastante Pero no si Esta camiseta Tampoco es de mis favoritas Y pasamos ya a la última La camiseta del último año La 19-20 Que para mi Es super básica Super 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 básica Pero me flipa Para mi Esta es la camiseta Que más me gusta De los 10 últimos años Y si le quitas la publicidad Y le metieran el escudo antiguo Seguro que me la compraba Aún así En esta camiseta El escudo nuevo no queda nada mal Porque lo meten en una sola raya No lo parten Como habían hecho en anteriores años La publicidad Bueno como digo Se podría quitar El Nike solo en azul Las mangas Vuelven a tener Tanto blanco como en rojo Y eso me encanta Y lo que más me gustaba Que había destacado anteriormente Es que el tamaño de los bastones Para mi es ideal El cuello no es de mis favoritos Vale Pero para mi La fusión De esta última camiseta Con la del año que viene Es decir Si a esta camiseta tan bonita Y tan básica Se le pusiera el cuello azul Que va a vestir el Atlético de Madrid La próxima temporada Sería la camiseta más bonita Para mi De los últimos años Porque de verdad Creo que el Aleti Pese a que es bastante básico Todos los diseños No son camisetas Que me terminen de gustar O sea Si que noto bastantes cambios De un año para otro Pese a que sean tan básicas Ya sea por el cuello O por las pettinas Y hacen que no me terminan De convencer las camisetas Si tuviese que darme Con alguna más Aparte de la de este año 19-20 Yo creo que me quedaría Con la de la temporada 2012-2013 Porque me gusta mucho El tamaño que tienen los bastones Y me gusta que las pettinas Estén aprovechadas Pese a que es una camiseta Que es como todos los años Lo mismo Y como todos los años Es lo mismo Nunca tiendo a comprarme Camisetas locales Del Atlético de Madrid También tiene que ver Que las equipaciones falsas Tenéis aquí un vídeo Son fatal La de los chinos O sea Los chinos no saben hacer Camisetas del Atlético de Madrid Por eso tampoco tiendo mucho a comprar Pero es verdad que Igual este año me animo Igual este año me animo A ver si veo alguna oferta Así de camiseta oficial Del Atlético de Madrid De este último año 19-20 Porque me flipa Muy básica Pero me encanta O la del año que viene No sé si la puedo encontrar En algún sitio Porque también me gusta bastante Aunque como digo Comprar las falsas Casi que es un fallo Porque suelen venir bastante mal El caso es que ya Terminando el vídeo Decidme en comentarios Lo primero Cuando se fundó El Atlético de Madrid Y lo segundo Cuáles son vuestras camisetas favoritas O sea Para mí como digo La del último año es brutal Pero ahora en comentarios Dejadme pues eso Que cuál es la vuestra De todas las que hemos analizado Y también dejadme Qué equipos Qué países Selecciones No sé Qué queréis que hagamos Con esta serie Que para mí es de las mejores del canal De las 10 últimas camisetas Que vamos a analizar Y entonces bueno Dejadme en comentarios Todo ese rollo Dejadme un like Que también es muy importante Y ya sabéis que podéis suscribir Aquí a mi izquierda Puedes seguirme en mi Instagram Aquí debajo te dejo El episodio en el que analizamos Las 10 últimas camisetas Del Madrid Que también está bastante guay Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!